Hasta el momento se confirma paro mañana 13 de marzo. Los transportistas cerrarán autopista del Estado de México hacia la Ciudad de México. Será a partir de las 8.30 horas. Toma tus precauciones. El barco Open Arms zarpa con 200 toneladas de alimentos e inaugura el corredor marítimo a Gaza. La misión es compartida con la ONG World Central Kitchen, que tiene el reto de desembarcar en enclave en medio de la guerra y la creciente hambruna. La selección mexicana tendrá un partido amistoso ante Bolivia previo a la Copa América 2024, el próximo 31 de mayo. Maluma y Susana Gómez celebran la llegada de su hija Paris. Comparten imágenes de la bebé.